Capturaron a Martín y Cristian Lanata, y a Víctor Esquilacim en Santa Fe, 13 días después de la fuga. Los prófugos habían logrado flotear la camioneta, que robaron, para que pareciera de la Gendarmería Nacional Argentina. Este es el estado de Martín Lanata, al ser detenido visiblemente con varios kilos menos, rapado, y con lesiones producto del vuelco sufrido, en una camioneta que robaron, al momento de la detención. Para más información, haz clic en el enlace, que se encuentra en el comentario, de este video. Muchas gracias por ver, hasta la próxima.